Hola chicos, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible esto porque se me está yendo la luz de acá Bueno, mi nombre es Tania Oñate y yo estudié agronomía en la Universidad de Chile hace muchísimos años Y vengo a hablarles del mundo del agro, que a mí personalmente me apasiona Porque gracias a este trabajo en el mundo del agro, yo puedo trabajar y vivir en un lugar maravilloso Aquí poco se ve, pero estoy entre medio de unas parras nuevas que tienen unos pocos meses Ahí se ve, ¿ya? Y contarles que el mundo del agro es muy, muy, muy variable Como les decía, yo me he dedicado a lo que es el cultivo de la uva de mesa Que es la típica uva de comer Pero también he trabajado en otras áreas, como es la enología Es la fabricación de vino, ya desde el cultivo de las mismas parras Que se cultivan un poco diferente a las de mesa Y la producción de vino en las bodegas, ya Que es un trabajo bastante entretenido, bien extenuante Que en general, casi todos los trabajos que son así en el agro En la naturaleza, por decirlo así Son bien extenuantes porque tienen un ciclo muy corto, ya Pero también he trabajado en lo que es laboratorio Y en la parte administrativa de lo que es campo Aunque hay muchas, 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 muchas más lugares y trabajos En los que uno puede desarrollarse en el agro Está la parte tecnológica, bien de moda ahora con los drones Y las imágenes satelitales Está el trabajo en la agroindustria En la parte ganadera, ya sea con animales Tipos cerdos, vacas En las lecherías en el sur También la parte avícola Que eso es un poco más frecuente aquí en la zona Más que lo que son las lecherías en el sur Está la parte de la economía Y la producción de plantas Ya sean como hortalizas O producción de plantas como viveros Para las mismas huertos de fruticultura O las plantas ornamentales También uno se dedica en el agro Al cultivo o a la mantención de áreas verdes Ya como son las grandes canchas de golf O los parques, las municipalidades En distintos lugares Así como esto Hay muchas, muchas áreas En las cuales uno se puede dedicar En el mundo de la agricultura Independiente que uno sea hombre o mujer Ya Lo que sí es súper importante En cualquier trabajo que uno realice Es aprender bien y ser responsable Eso para que ustedes lo tengan súper claro Cualquier lugar Pueden llegar a través del agro En mi caso En algún momento cuando Me dedicaba al área de la enología Me tocó viajar Y conocer y hacer vendimia En otros lugares En otros países Pero en general Uno puede conocer Distintas áreas de la agronomía De la agricultura Y es muy entretenido Adiós Nos vemos